Actividades lúdico-culturales gratuitas, al aire libre, para toda la familia y hasta mediados de agosto. Es la nueva propuesta cultural del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que desde principios de junio ha sacado la cultura a la calle. En Navidades ya hicimos una apuesta reducida de diferentes actividades que se hicieron en las que podían participar padres, madres y peques. Funcionó muy bien y ahora, aprovechando la climatología, lo que queremos es que durante todo el verano, desde prácticamente esta semana hasta el 15 de agosto, haya actividades para que las familias que estén por aquí puedan disfrutar. La Concejalía de Cultura, en colaboración con las demás concejalías del Ayuntamiento y con la implicación directa de diversas asociaciones locales, ha diseñado un atractivo programa de actividades al aire libre para que este verano en Sanse se pueda disfrutar en familia de varios espacios abiertos, entre ellos, como escenario principal, la antigua zona militarizada del Parque de la Marina. Hemos cuidado mucho que, al ser una primera apuesta de una programación muy extensa en el verano, que satisfaga a la mayoría de las familias que van a participar. Y en este sentido, aunque el programa de Cultura en la calle es específico, otras delegaciones han programado también en la Marina y en otros espacios como la Plaza del Pueblo. Entre la programación de esta iniciativa, que saca la cultura a la calle, se mantiene Titirisanse, que volverá a llenar de buenas historias y mejor humor diversas plazas de la ciudad. También música en la calle, con la banda municipal de música como protagonista e hilo conductor. Música en el patio, con diversos conciertos que volverán a animar el patio del caserón. Y algún espectáculo programado directamente por Artes Escénicas, que dará vida a la Plaza de la Constitución. Y entre las novedades, el tan demandado cine de verano, que ofrecerá sus butacas a la fresca en el Parque de la Marina. Que nos permite un gran aforo, se está acondicionando para que la gente esté allí cómoda. Y en este caso, lo que hemos hecho es, todos los sábados, desde el sábado día 11 de junio hasta el sábado 13 de agosto, va a haber, a primera hora de la tarde-noche, digamos, como son las 8 o las 9, un espectáculo para familia, y luego a las 10 de la noche comenzamos con el cine familiar. La programación completa también incluye pintura, poesía, teatro, circo y deportes, toda ella gratuita. La información ya está disponible, en formato papel y digital, en la Agenda Cultural Especial de Verano. La inauguración oficial será este viernes 10 de junio a las 7 de la tarde, en el Parque de la Marina, con sorpresas musicales, poéticas y pirotécnicas, que marcarán el inicio de esta aventura estival, con la que Sanse saca la cultura a la calle y la acerca a todos sus ciudadanos.